Máa María Má Má Madre Sota Ay, acabo de ver al Padre Amado Ay, hija, ¿no será el Padre Amado? Ay, perdón, madre, perdón, perdón El Padre Amado Se me antojó pegar, Madre Sota No, no digas eso, hija ¿Qué estás pensando? Me puso los nebes de punta, madre ¿Por qué? Ay, es que está muy bueno, madre No lo puedo evitar No, no estés pensando en eso, hija Ay, esto le falta piquete, madre Ay, sí Digo, no ¿Cómo crees? Es para los niños Madre, hay que calmar los nervios Estoy muy ap... Ay, no, no, madre No, 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 no Pero más poquito Porque acuérdate que es pecado, hija Me duele No, 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 no Te hayan en su월ir Ve, abrija Buenas noches, hijos de tu preciada, Alfa ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Madre santa! ¡Un cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Madre santa! ¡Ay, mi hermana santa! ¿Dónde le corto? Aquí y aquí Ese mamarrado come cacahuates Pide pizza rain, pero no evita a sus cuates A esa escuela le aportaban, él come quesadillas Se comen los melones sin quitarle las semillas Ese marranete se atora en el retrete Cada que lo veo es un apodo diferente Se mira en el espejo, se pone consternado Se quita la playera, es un tamal mal amarrado Cerdo No me llames cerdo 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 No le le piace la pasta, se mete tallarini